Música Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capitulo de Paper Mario Déjame decirles que si les gusta el video Pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez Estoy en Ciudad de Escalofríos Un lugar lleno de pingüinos ¿Trabias que hay un doyo en Ciudad de O? Solo habito allí y siempre El otro día por fin obtuve mi diploma en tercero Imagino que tu nivel será muy superior al mío ¿Qué? ¿No tienes ningún diploma? No, ni que ya me atrevía a enfrentarlo Últimamente esta ciudad en realidad está bastante peligrosa He visto un tipo sospechoso rondando por aquí Hace poco tiempo Parecía estar buscando a alguien No me gustaba su aspecto Me gustaría saber a dónde fue Disculpa el corte ahí puedo En la parte que no Parece que no Parece que no Como que no Como que no Como que abrió un menú Pingüi pingüi pingüino Este es el ritmo muy fino Pingüi pingüi pingüino Todos los muñecos en fila Un cubo por sombrero Date prisa espabila Una con bufanda con esmero Bueno Ok La gente que viaja hasta aquí Desde otras ciudades debe pensar que esa ciudad es demasiado fría Ya estoy acostumbrado Pero he oído que en otra parte En el mundo hay una ciudad muy caliente Cubierta de arena Ah El puesto seco seco ¿Quién podría aguantarlo? Creo que ni Ni que exista Pues si Hay una ciudad con Mucho calor y con mucha arena El puesto seco seco amigo Bueno Vamos a hablar con este sujeto Un siniestro personaje vino a la ciudad hace poco Estuvo gritando lo mas fuerte Que le permitian Susa Mientras corrian Por aqui Era realmente extraño Creo que ocurre algo raro En nuestra pacifica ciudad Ok Ah Aqui hay muñeca en el Una señora pingüino Oh Tenemos un invitado Oh pobrecito Debes estar congelado Si quieres Ver a mi marido Que esta en otra En la otra habitación Por favor Entra Ok Uy La cosa pinta muy mal No responde El cuerpo del alcalde del pingüino No mostre mueve ningún Apice Que es esto Tiene una nota en la mano Que dice Herringuay Querido ¿Quieres una tazete? Mmm Oh Querido ¿Sabes Que te conspira Y Constiparas Si duermes aqui? Nooo Ayuda por favor Socorro Mi marido esta muerto Ha sido asesinado Es un asesinato misterioso ¿Que ocurre aqui señora? Calmes 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 Tiene que hablar mas despacio Si quiere que la entienda Mi marido esta muerto Pidele Oh mi marido Al quien le ha matado El alcalde ha sido asesinado Es como una novela misterio ¿Cierto? Que es real Que tragedia Pero señora Tengo una pregunta ¿Quién queda a asesinar a ese pingüino? Oh Ese hombre del bigote sospechoso Le dije que no entrara a la casa Pero irrupio en ella ¿Que? Pero si me dijo que pasara Mi marido estaba vivo hasta acá Que apareció este hombre El debe de ser el asesino Eh tu bigotudo ¿Estas escuchando? Esa buena mujer que esta acusando ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Que no fue No intentes hacerte el inocente Soy un profesional Tenemos un testigo ¿No es así señora? Si Eso es Lo he hecho a sangre fría Yo Lo vi con mis propios ojos Además Es el único que ha entrado en esa habitación No puede negarlo Así que insiste en afirmar que no eres el culpable Mario no ha sido Obviamente es inocente Si decís la verdad Nos encontramos ante un caso asesinato En una habitación cerrada O nunca me he entrenado para esto 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 en este caso Es extraño caso Un alto mal Un tratario Asesinado Que terrible complota Que echa en nuestra pacífica ciudad Tu señor pilotudo Nada más ¿Prometes que no has sido tu? Vale Te creo Pero Eso quiere decir que Tenemos que encontrar al verdadero asesino Haga perfecto Perfecto Te daré una oportunidad Como insiste que no ha sido tu entonces debes traerme al culpario Si lo haces te creeré Es el único modo Muy bien Muy bien Adelante Como todavía no has esperado tu inocencia Te debo por el viento que abandones la ciudad Uy No responde HEMBY Vamos a buscar a ese tal HEMBY Vamos a buscar a ese tal HEMBY El alcalde pingüino ha sido asesinado En su cuarto trasero Y nadie tiene ni la más ligera idea acerca de quien ha sido Oh no puede ser Es como una de las novelas del misterio de HEMBY ¿Como ha podido ocurrir algo tan terrible en una ciudad tan pacífica como esta? ¿Quién lo habrá hecho? La mujer del alcalde dice que lo hizo el hombre del bigote Que parecía tan caballeroso Está claro que no puedes fiar de alguien que se lleva Que se lleva un marrillo tan grande Brrr Que aterrador Está claro que no puedes fiar de la gente solo por la primera impresión Estén estos men Bueno Busquemos por los alrededores Al culpable ¿HEMBY? Si claro Que el conozco Toda la gente de esta ciudad le conoce Es un novelista de misterio mundialmente famoso ¿Crees que Henry White me atora al alcalde pingüino? Parece una locura Pero Henry White sabe todo acerca de asesinatos y criminales Parece que ha desaparecido misteriosamente Sospechoso Vamos a ver nuestra casa que hay Nada Esto es la tienda y la ciudad todo Pues si Hablo que habla en entrada del tubo Vamos a hablar de esos siguientes Cuando oyes hablar de ciudades con los fríos es el patinaje sobre hielo lo primero que viene a la cabeza Bueno, esquiar también está bien pero no cuando hay monstruos esto Está afuera en la nieve Así que patinaremos en la ciudad Si, si Aquí hay una llave Vamos a quitar el hielo Oye Oye Y Oye 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 Ok Eso es un trabajo para Por Y la llave Ah una llave, es una llave y vamos por ese candado las llaves del almacén una pala vamos por las escaleras vamos por aquí y los hombres de rojos entran a chimenea ¿qué pasa? ¿por qué están en mi chimenea? ¿has encontrado una habitación secreta a través de la chimenea? ¡qué ingenioso! yo soy Henry White el novelista ¿no has oído hablar de mí? ¿qué? ¿el alcalde de pingüino ha sido asesinado? ¿y yo soy el principal sospechoso? debes de estar planeando esto es ridículo yo no he hecho tal cosa eres sospechoso ¿no? bueno, yo también lo soy parece que tengo que pasarme por la casa del alcalde a la escalera muy bien vamos a la casa del alcalde ok, vámonos eso parece un caso misterioso hay que resolver parece un caso de asesinato es como una novela de misterio bueno, no busquemos más de esos cristales sin una partida de tiempo vamos a llegar hacia el fondo de este asunto ahora mismo ¿eh? ¿tú otra vez has averiguado algo? hmm dime ese pingüino que está detrás de ti no es el famoso escritor de novelas de misterio llamado Henry White ¿qué? ¿qué? el alcalde de pingüino estaba agarrando un trozo de papel que tenía escrito Henry White eso sí fue era cierto debería haberme dado cuenta hmm parece que sostiene un trozo de papel en la mano sí, eso es es un mensaje acerca de su muerte en su último suspiro el alcalde nos ha indicado la entidad del asesino así que señor Henry White asesino es mi corazón el frío, corazón ahora todo tiene sentido claro que sus novelas son emocionantes y llenas de suspense como que viene sus propias vive sus propias tramas ¿qué? ¿sabe lo de culo que suena lo que está diciendo? ¿de verdad piensa que yo le haría esto al alcalde? era un gran amigo mío hmm sí eran buenos amigos ajá pero eso es solo una coartada para que nadie sospeche de usted en ese atroz crimen eso es ¿verdad? he resuelto el misterio hmm oh venga el pingüino más que pingüino más simple yo nunca haría algo tan predecible además soy completamente inocente he estado trabajando en casa en mi nueva novela durante varias semanas no he tenido tiempo para venir a asesinar al alcalde pingüino creo que debo decir que todavía pienso que el asesino es el tipo del bigote hmm este misterioso asesinato cada vez se complica más ah ya el pingüino el alcalde que supuestamente está muerto se mueve uh oh mi cabeza ay mi marido ha regresado eres es un fantasma ah oh que gracioso hola a todos que pasa aquí que 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 alcalde pensamos que estaba muerto nuestro misterio se ha resuelto se ve que vuelta de tuerca en la trama uh de que estáis hablando hmm creo empiezo a recordar que me subí a la santería para acoger este recuerdo para Henry White oh si oh si por supuesto cuando lo había alcanzado me resbalé y me golpeé la cabeza contra el suelo si esto es lo que pasó es un regalo para Henry White toma Henry White esto es lo que intentaba alcanzar nos lo pasamos muy bien en Ciudad Torch era interesante desde que hubiera estado allí cuando se acabe todo este alboroto te contaré lo que vi en la gran ciudad bueno gracias viejo amigo eres muy amable pero alcalde pensábamos que había sido asesinado toda la ciudad está más curiosa la próxima vez tenga más cuidado ya sé cuál es el culpable ya sé cuál ya sé resolver el misterio en realidad Henry White digo el alcalde pingüino no ha muerto sino que ha quedado inconsciente debido a la dura caída que sufrió debido a su propio descuido si lo siento es verdad ha sido bastante entretenido además ahora todo está bien el alcalde está vivo debo regresar a casa creo que ya tengo una idea para la secuela de mi próxima novela mis intenciones son las mejores pero por alguna razón siempre acaba todo un jaleo hola siento todo esto debo disculparme tú eres Mario ¿verdad? bienvenido hacia el escalofrío la joya del norte ¿qué pasa? oh quieres ir a salvar la llena de estrellas ¿verdad? ya veo por supuesto le diré al portero que te permita salir de la ciudad será mejor que tengas cuidado sabía que eras inocente durante todo el tiempo ¿qué? gasesinato por favor que estupidez ese guarda tan insucia tan de leer rematía no de los del misterio huajajaja jajajaja si era la que llamó por un asesinato por favor vuelve cuando quieras estas tierras del norte no son muy bonitas pero están repletas en suspense jaja bromeaba bromeaba aquí siempre recibirás una calurosa acogida pues si vaya asusto que pasó el alcalde no fue asesinado se desmayó al golpearse de la cabeza contra el suelo jajaja ahora todos saben del descuido de ese alcalde eso eso quiere decir el hombre del bigote no era tan malvado después de todo si tienes razón he resuelto el caso el asesinato fue una caja de recuerdos del ciudadano ¿qué? jaja ¿quién podría pensar que íbamos a tener un interior así en nuestra ciudad? es tranquila silencio salvador me voy a casa voy a leer una novela el grupo de pingüinos vamos a correr vamos a correr ojojo está bien que yo se haya resuelto mi casa de asesinato siento que todo el mundo te haya llamado asesinato no lo siento la verdad está bien igual eso es una confusión no importa lo importante es que ya se resuelto el caso vámonos ahora sí nos vamos fuera de la ciudad así que seguimos todo el resto el camino hasta llegar al valle de las estrellas te estaba esperando mario llegas tarde me estaba desesperando estaba a punto de congelarme así que era el tipo sospechoso que gritaba este lugar no es tan acogedor hace mucho frío lo odio no lo soporto más tengo que salir de aquí te voy a derrotar en un tiempo récord para poder irme de un lugar más templado estás preparado al ataque de nuevo el combate contra trupa júnior no lo soporto más yo he estado esperando mario que ha tenido nuevas técnicas toma esto ya no lo soporto más vamos a ver si podemos darle un arregazo a Tupa júnior toma uff salgue mario te gustan los frutos de maquia este no te va a gustar uff me siento fantástico tengo que superarme toma 4 uff vaya daño que me saco que me saco santo igual no estoy usando ningún ataque uff nada si me cubrí voy a que me toma toma eso es si bueno vamos vamos te chica 8 de año con 4 turno vamos a mejorar bueno vamos a probar no mejor si voy mejor uso una un poderoso ya eso quizás no 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 vamos a mejorar eso vamos a curarnos ya regrese ahora estoy vamos vamos a ver vamos a atacar toma si me es un mal tiro aumenta más poder eso ya no no me he comierto bueno vamos ups se me fue tengo que curarme listo listo mientras tanto recargo al mejor me pongo atacar toma es la última vez que pongo a recargar a sushi al final hemos derrotado a trupa junior eso es si eso es bien hecho no vámonos vamos a una carta para calle pingüinos ya escalofríos bien hay algo aquí el repelente una planta congelada vamos a evitar las plantas congeladas ups ya me atrapó vamos vamos ataca todos al mismo tiempo vamos a salvar madre moto uis eliminamos dos plantas eso suelto da mal rollo uis son peligrosos vamos vamos comer una patata y en una patata vamos a ke marimoto si eso es buen golpe sushi necesitaré curarme no me hace mucha gracia ese rango de vida que tengo lo que voy a usar la dieta habitual como mi último recurso para curarme otra vez bueno en ese caso toma ahora vamos a gran marimoto vamos a ver cómo me va voy a colocar a cooper que tiene un ataque de fuego unas conchas ignias que posee un poder de concha ignia wow vete no te acerques más vete o te comeré quienes crees que crees doy miedo verdad sabes lo que quieres correr bueno pues no sabes lo que quiero luchar que te arrepentirás ah no sirve para eso vamos un barrio vamos a darle un buen salto toma un fantasma es que la no si no sería un gran lío ya estás asustado ni un poco vamos a darle una descripción a este sujeto este monstruo no tengo ni idea de qué es no sé por qué pero tengo un aspecto terrorífico creo que lo he visto en una pesadilla defensa 20 digo punto de su corazón 20 no sé cuál es su poder de ataque pero por su aspecto debe ser muy poderoso veamos que tan poderoso es uy se me fue vamos a ver que hay que preocuparte no hay que preocuparte no hay que preocuparte allán abandona o sufrirás tu pequeño ataque mas bien el tuyo no funciona uy se vamos a basic el multi celery voy a assomas Uy, pues si, no le, este es tu única oportunidad, es tu única oportunidad, si para acabar contigo Si, no necesitaba hacer combo de acción, al fin después de todo No, tengo que escapar, ah eran las estrellas esas, los niños estrellas, pues si, eran unos niños estrella, ah eres Mario verdad, gracias por venir, que tal, me llaman Merle, cuido de los niños estrella que nacen en Valle Estrellas, hay muchas cosas que debo contarte pero no aquí, venga, vamos a mi casa, no puedo concentrarme con tanto frío, por aquí, sígueme Quiero ir a refugio estelar, cuando esté allí, podré cumplir los deseos a la gente, llegaré a ser una gran estrella, también, conseguiré tus deseos Mario, por supuesto que lo haré, lo prometo, bien, debo disculparme por la grosera recepción de los niños estrella, nadie se espera que llegarás aquí tan rápido, asustan a los extraños para mantener ese valle seguro de los escuaces de Bowser, con ese débil ataque no va a asustar a nadie, por favor, debes perdonarles, pues antes deberían hacer un mejor ataque que este, vamos a ver si es Strat Frost, por favor, recupera la varita estelar de las garras de Bowser, Mario, reino champiñón necesita estar en paz, buena suerte, de seguro no es Strat Frost, vamos a ver si es Strat Frost, vamos a echarnos una ciestecilla, uy, después de una gran batalla contra Tropa Junior y contra todos esos monstruos que nos topamos, hum, está muy bien esto, le va muy bien, sería mejor descansar, ¿has dormido bien? te deseo suerte, pues no, no es Strat Frost, y lo encontraremos en el siguiente capítulo, porque aquí termina, vamos a terminarlo por hoy, y eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete, sube videos todos los días de acuerdo al horario a mi canal, antes de despedirme, puedo enviarles saludos a, Juan Itch, Christopher Pérez, Dani Molina, Seño Bicho, Dementium 999, Elizabeth NC, Te Loco Gamer, Rosy Yoshi, Diamond Angelus, Heisen Señor Todopoderoso, ThePekryModels200223 y Eldra, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego. Chau, 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 chau.